En el marco del recuerdo por la paritaria, el gobierno se ha reunido la semana pasada con médicos municipales, de espalda a los trabajadores que estamos luchando y organizándonos en distintas jornadas de lucha que venimos llevando adelante en las últimas semanas, y fueron un cuarto intermedio sin llegar a un acuerdo para el día de hoy. Obviamente, de nuevo, no se convocó a los trabajadores a ninguna medida de debate por el aumento, y hoy en día estamos con un salario que rosa la línea de la pobreza, con un aumento del 5% que dio la reta por decreto, y en ese contexto nosotros nos estamos organizando y reclamando por una paritaria que se discuta con los trabajadores, con una asamblea general que discuta el gremio y que no se firme nada a espaldas nuestras. Antonio y Daniela, les cuento que tengo de las tres jurisdicciones, trabajadores de la salud de Nación, de provincia, en el caso de, sos trabajador del hospital Argerich, este porcentaje del 5%, ¿en cuánto redundaría? ¿Cuál sería el total que les están ofreciendo? No, el total, digamos, es un 5% por decreto, por ahora lo que ha salido, la paritaria, como bien decía mi compañera, está vencida desde prácticamente diciembre del año pasado, durante todo este año, frente a una pandemia, y en un contexto donde la presión sobre el sistema de salud ha sido más intensa que nunca, creemos que realmente la respuesta del gobierno tiene que estar con los salarios y realmente con una ampliación de derechos, sino simplemente con algunas voces que se escuchan sobre compromisos que después no se cumplen. Nosotros en Capital tenemos más de 1.500 compañeros, concurrentes, que ni siquiera cobran salario, ni siquiera cobran un salario por lo que realizan, por sus tareas que realizan. ¿Y cuantas horas y cuantos días? Bueno, como mínimo realizan jornadas de 20 horas semanales, pero en muchos casos cumplen una jornada que rosa lo que realizamos nosotros residentes o médicos de planta. Así que realmente nos parece que es algo importante, hoy peleamos por el salario, pero también peleamos por una serie de derechos laborales que nos parecen muy importantes. Nos han dicho que la vacunación empieza en estos días, a nosotros nos empadronan y nos dicen cuándo nos tenemos que vacunar. La verdad que en este contexto me parece que resaltar que más allá de lo que uno pueda opinar de la vacunación y demás, lo que nosotros venimos acá también a plantear con el tema de la pandemia es que se han dejado de lado los derechos de los trabajadores. De alguna manera se han avanzado con decisiones unilaterales por parte de los gobiernos y de alguna manera nosotros también reclamamos, creo, en el contexto de, bueno, te vacunás, no te vacunás, también reclamamos de alguna manera que se nos escuche, ¿no? Lo reclamamos todo el año, todo el año estuvimos reclamando medidas de bioseguridad, licencia por factor de riesgo a un montón de trabajadores y trabajadoras que muchos perdieron la vida en todo este contexto y bueno, y venimos corriendo atrás de la pelota de las decisiones que toma el gobierno. ¡Gracias!